Un juez federal libró la orden de cateo para que agentes de la Procuraduría General de la República lograran ingresar al domicilio de la zona norte que estaba custodiado por elementos del ejército mexicano, donde se localizaba la entrada de un narcotúnel que estaba en construcción y que fue descubierto por la patrulla fronteriza de San Diego, California, al registrarse un derrumbe en su interior. Este viernes, los agentes del Ministerio Público y Ministeriales Federales ingresaron al pasadizo cuya entrada se encontraba bajo unas escaleras. Posteriormente, había un pequeño cuarto de dos metros de altura e inmediatamente después se localizaba la entrada al túnel que tenía una profundidad de ocho metros. Las autoridades federales informaron que era difícil ya acceder al túnel que estaba sin terminar y que tenía aproximadamente seis meses de construcción. Indicaron que se encontraba inundado y en algunas partes seguía habiendo nuevos derrumbes en su interior, lo que resultaba peligroso permanecer dentro. Asimismo, el lugar estaba condicionado con cuartos subterráneos que conducían a la entrada del túnel, donde se localizó material de madera para apuntalarlo y también habían indicios de que los vigilantes dormían en el interior de dichos cuartos. Tras su descubrimiento, no hubo personas detenidas en esta casa que se localiza en la colonia Castillo, a unos 120 metros de la línea divisoria entre México y Estados Unidos. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, UNI Radio Informa.